Los 10 crustáceos más peligrosos del mundo. Los tiburones son conocidos como las criaturas más temibles del océano. Pero eso no es tan cierto. Existen desde cangrejos, caníbales, hasta camarones que son extremadamente violentos y muy peligrosos. Hoy conoceremos los 10 crustáceos más peligrosos del mundo. Bienvenidos a otra entrega de su canal favorito, Instinto Animal. Antes de comenzar este video, déjanos un me gusta, suscríbete para ver todo nuestro contenido y activa la campana de notificaciones para que te enteres cuando subamos nuestros videos. ¡Comencemos! Número 10. Remipedio. No se deje engañar. Esta pequeña criatura puede protegerse a sí misma. Se encuentra principalmente en la oscuridad de cuevas submarinas, en América Central y México. Este pequeño nadador utiliza sus colmillos para inyectar su almuerzo con una combinación letal de enzimas y neurotoxinas que primero paralizan y luego convierten el contenido de la desafortunada presa en un lodo fácilmente digerible que el remipedio sorbe y descarta la cáscara restante o restos de pescado. Estas criaturas son bastante inusuales y los científicos que quieren estudiarlos tienen que realizar algunas arriesgadas y difíciles expediciones de buceo en cuevas de aguas profundas para poder ver uno. Camarones mantis. Un camarón suena bastante inofensivo, ¿no? Tal vez no hayas oído hablar del camarón mantis. El crustáceo no es como sus tímidos primos. El camarón mantis o el estomatópodo también se le conoce como el divisor de pulgares. Si manipulas este mini monstruo, prepárate para las dolorosas consecuencias. Crecen entre 4 y 8 pulgadas y viven entre 3 a 6 años. Estas criaturas de colores brillantes se encuentran en los océanos y el Pacífico. Los camarones mantis se alimentan de peces. Otros camarones y cangrejos. Algunas de sus técnicas de caza son violentas y francamente aterradoras. Aunque hay muchas especies diferentes de especies de camarones mantis, debido a sus locas técnicas de asesinato, los aplastadores tienen una especie de apéndice en forma de garrote llamado garrote dáctilo, que utilizan para golpear y literalmente hacer pedazos a sus presas. Esperemos que no descubran cómo cazar humanos. Número 8. Cangrejo marrón. Este crustáceo acecha el fondo marino alrededor de las islas británicas, manteniendo a los británicos en alerta cuando se atreven a remar a la orilla del mar. Este crustáceo espeluznante es la especie de cangrejo más grande de Europa. Normalmente mide unos 20 centímetros, pero ¡cuidado! Algunos pueden llegar a medir unos monstruosos 30 centímetros de diámetro y pesar hasta 9 libras. El cangrejo marrón tiene 8 patas y dos temibles y poderosas telas, con desagradables pinzas que pueden aplastar con hasta 4 veces más fuerza que una mano humana. Evita un pellizco en el tobillo de estas bestias. Si no puedes, te dolerá bastante. Estos escurridizos crustáceos se encuentran alrededor de las rocas, listos para emboscar a otras criaturas marinas. Además, este crustáceo no es aparentemente un comensal exigente y come literalmente cualquier cosa, devorando criaturas marinas muertas y mariscos. Esta especie es una comida popular entre nosotros los humanos. Tal vez por eso este crustáceo se defiende. Número 7. Camarón pistola. Este diminuto crustáceo puede no parecer especialmente temible. Conocido como camarón pistola, esta criatura marina tiene un secreto súper poderoso. Mira de cerca y verás que sus pinzas delanteras son de diferentes tamaños. A veces crecen hasta la mitad del tamaño del cuerpo del camarón. Esta garra mutante es la clave del poder del camarón pistola. Cuando se prepara para golpear a su presa, el camarón abre una cámara en el extremo de su gran pinza para dejar entrar agua. Luego, cuando aprieta su pinza, la presión creada empuja el agua hacia afuera con una fuerza loca, haciendo burbujas. No suena muy aterrador, lo sé, pero estas burbujas viajan a unas 60 millas por hora. Una velocidad lo suficientemente rápida como para que pueda derribar o incluso matar a su presa. Una especie de camarón pistola hace burbujas que pueden alcanzar los 210 decibelios. Cuando se considera que un disparo real es de 140 a 175 decibelios, se puede tener una idea del volumen insano que estas pequeñas criaturas pueden crear. Número 6. Cangrejos de coco. Si estás en una isla de la región del Pacífico Asiático y te encuentras con un cangrejo gigante que parece amigable y quiere estrechar tu mano, ten cuidado con un apretón de un cangrejo de los cocos. La pinza puede aplastar tus dedos con 10 veces más fuerza que la mano humana, con la fuerza de pinza más intensa de cualquier otro crustáceo en el planeta. Este mutante puede levantar hasta 28 kilos, tanto como un niño pequeño. Puede abrir hasta los cocos, así que tus manos blandas no serán rival para él. Pero no te preocupes, por el tamaño monstruoso de esta criatura marina, hace que sea difícil pasar por alto 4 kilos de peso, 40 centímetros de longitud y unas patas de casi un metro. El cangrejo de los cocos no se esconde detrás de un cubo en la pala. Número 5. Cangrejo de río. Crayfish, Mudbucks y Javis, conocidos por muchos nombres. Estos crustáceos con garras pueden parecer algo delicioso, y ciertamente no es algo que te despierte con un sudor frío en la noche, a menos que tengas la mala suerte de comer uno malo. Por supuesto, ¿alguna vez has visto una película de ciencia ficción sobre una invasión de criaturas mutantes con 10 patas? ¿Con la capacidad de clonarse a sí mismos y el deseo infernal de apoderarse de todo el mundo? Bueno, no hay necesidad de alarmarse, pero hay una especie de cangrejo de río que ha estado haciendo esto. Fue creada por accidente en un acuario en 1995, el cangrejo de río jaspeado, y se ha extendido por todo el mundo, desde entonces causando una aterradora amenaza existencial a las especies nativas de cangrejo de río, devastando también los ecosistemas a su paso. En solo dos décadas, el cangrejo de río jaspeado se extendió por los continentes de Europa y África. Su monstruosa capacidad de reproducirse a partir de su población exclusivamente femenina, clonándose a sí mismo una y otra vez, es lo que hace que este tipo particular de cangrejo de río sea imparable. Número 4. Cangrejo guantechino. La peluda apariencia de pinzas del cangrejo guantechino es espeluznante. Sí, y también un poco cómico. Las manoplas no son el atuendo más aterrador en realidad, pero no se deje engañar. No son para nada buenos, y sabes que por esta razón se encuentran en esta lista. Nativos de China y de la zona de Japón y Corea, los peludos rastreros con garras han encontrado su camino a través del mundo. A menudo se han escondido en los lastres de los barcos y han emigrado al extranjero. ¿Pero por qué esto es un problema? Pues les gusta andar en grupos masivos y todos se meten juntos en las riberas de los ríos, destruyendo los lugares a los que van. Número 3. Langosta americana. Seguro que has oído hablar de estos particulares y conocidos crustáceos, y hasta es probable que hayas visto uno. Pero hay algunas cosas que quizás no sepas sobre esta langosta. Se ven comúnmente en los restaurantes de lujo, hervida y bañada en mantequilla, acompañadas de unas rodajas de limón y adornos verdes. Y se devora con avidez por parte de los gastrónomos. La langosta americana tiene algunas cosas únicas. Si se le daña una pata, simplemente se deshace de la rota y le crece una nueva. ¿Qué hay de los dientes? Sé que es raro imaginar que una langosta tenga dientes, pero estos no son del tipo de los que rechinan. Los dientes de la langosta americana se encuentran dentro de su estómago. Y por si esto no fuera lo suficientemente espeluznante, su estómago está en su boca. Así que esta criatura es mucho más que un sabroso regalo. Número 2. Cangrejo de huevos floral. Este pequeño cangrejo de barro se encuentra principalmente en el suroeste asiático y Australia. Estos pequeños crustáceos de caparazón liso con bonitas marcas pueden parecer inofensivos, pero albergan un peligroso secreto. Si ha oído hablar de los peces globo, entonces sabrá que esos graciosos peces marinos son engañosamente letales. Un pez globo es famoso por contener la mortal sustancia tetradotoxina, que es 1.200 veces más peligrosa que el cianuro. ¿Qué tiene esto que ver con un pequeño cangrejo que parece llevar el suéter de la abuela? Bueno, ese mismo veneno asesino está contenido dentro de este inocente aspecto. En otras palabras, come este cangrejo y estás acabado. Número 1. Arañas japonesas. Gran parte del miedo a estos particulares crustáceos viene de su gran tamaño. Los cangrejos más grandes del mundo son los japoneses. Los cangrejos araña japoneses tienen 10 patas que pueden abarcar hasta 12 pies y medio y pesan casi 20 kilos, lo suficientemente grandes como para consumir un niño humano. Pero antes de que te asustes, averigüemos un poco más. Un poco más sobre estos monstruosos submarinos. Son maestros del camuflaje. La araña japonesa vive a profundidades de 150 a 200 metros, donde utiliza las cosas de su entorno para cubrir sus caparazones. Y mezclarse con su entorno, convirtiéndose en casi invisible para los depredadores. Lo que explica por qué pueden vivir durante 100 años, algunos sobreviviendo incluso más tiempo, en las obras y en los restos en descomposición de animales y plantas en el fondo del océano. Si disfrutaste este video, danos un me gusta, mira nuestros otros videos y suscríbete para ser parte de la diversión. Haz clic en el ícono de notificación para que puedas ver todos nuestros videos tan pronto como se carguen. Esto ha sido todo por ahora. Hasta aquí otra entrega de su canal favorito, Instinto Animal. Acostaste, attendia Shangri-La Hallosa notificado del отсazo para que pueda dejar de nuevo. o Gracias por ver el video.